Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la Agenda Informativa nos llevará a conocer la realidad de la industria minera en nuestro país, principalmente en Puebla. Posteriormente viajaremos a la Reserva Natural de Cabo Pulmo, que continúa bajo la mira de los desarrolladores turísticos. Yo soy Carlos Quiroz y este es Semanal 28, la Agenda de Cadena 3. ¡Comenzamos! Recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, lanzó una advertencia a las mineras que ocultan información a las poblaciones donde desempeñan sus actividades de exploración y de explotación. En el último año y medio, esta dependencia federal ha visitado 250 instalaciones mineras en el país, en las cuales ha clausurado alrededor de 130 por diversas irregularidades. Las mineras están bajo la mira y un ejemplo de ello es Puebla, donde autoridades, expertos y pobladores dividen opiniones sobre los beneficios y daños ambientales que estas empresas generan. La mira se ha puesto sobre Alden Minerales, una empresa internacional que busca oro, plata y cobre en suelo mexicano y que opera desde hace 30 años. La gente tiene miedo y vive en incertidumbre. La empresa simplemente sale al paso. Vea este trabajo de mi compañero Atalo Mata. Hace casi dos meses le presentamos testimonios y evidencias sobre el temor a la minería a cielo abierto en varios municipios de Puebla. Principalmente habitantes de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo dieron a conocer su rechazo de manera pública de la siguiente manera. No estamos de acuerdo. Somos campesinos y vivimos del campo. Y a largo tiempo, por lo que sé y por lo que hemos un poco más o menos sabido y eso, pues que se quedan las tierras infértiles, no producen, el campo se acaba, los árboles, eso con el cianuro, con lo que ellos trabajan. Que ellos se aprovechan de nuestra ignorancia, de nuestro conocimiento, porque llegan a las localidades, a los pueblos, y ofrecen apoyos, tanto directamente dinero económico, ahora sí, para sus fiestas, obras, por ejemplo, para sus escuelas, para sus iglesias, sus canchas, pero a cambio de qué, de que la población se sienta comprometida ya con ellos. En la piel, dicen que el agua se va a contaminar, no va a servir para tomar ni para bañarse, pues sí, es algo que sí preocupa. La verdad no lo merecemos. Una empresa minera se lleva de agua millones de litros. En una hora consume lo que una familia en 30 años. Lo que es la megaminería actualmente, son explosiones terribles con dinamitas, son descargas de 10 o 15 toneladas al día. Utilizan toneladas de cianuro, de mercurio, de arsénico, se lo echan a millones de litros de agua para llevar a cabo el proceso de lixiviación y obtener los metales. También intentamos entrevistar a directivos de una de las principales mineras canadienses que trabaja en la región llamada Almaden Minerals. Y sin éxito, esta empresa internacional busca oro, plata y cobre en suelo mexicano. Y tiene como subsidiarias a Minera Gorrión, Grupo Gross y la Minera Gavilán. En aquella ocasión únicamente nos atendió un empleado, quien aseguró no tener autorización para hablar ante nuestras cámaras. Puedo optar por alguna otra grabación o entrevista, si no se programa antes. Días después de la transmisión de este reportaje, representantes de la empresa minera contactaron a Grupo Imagen Multimedia. El objetivo era solicitar un derecho de réplica con voceros acreditados. Y entonces nos dirigimos a la cita. El destino era Ixtacamaxtitlán nuevamente. Horas antes, el equipo hizo escala en otras comunidades como Xocoxiutla, donde encontramos la inconformidad manifestada de diferentes formas, como esta, plasmada en muros. Con pintura, los opositores a la minería escribieron textos como No a una minería a cielo abierto. Hace hoyos que pueden medir hasta un kilómetro de circunferencia y hasta 300 metros de profundidad. Utiliza 100 toneladas de explosivos para perforar la tierra. Provoca el desplazamiento de las poblaciones. Eso es lo que deploran los habitantes en sus calles. Ya llegando a Ixtacamaxtitlán, nos encontramos a un grupo de personas preocupadas precisamente por el trabajo de la minería en su región. Abordamos a uno de ellos. Denuncia que nadie les explica nada, ni el ayuntamiento, ni la minera. Aseguran que Almaden Minerals está comprando voluntades para poder actuar con libertad y de esa manera mantener a los pobladores callados y comprometidos. Hay comunidades que sí lo están apoyando en ese sentido. Están pintando casas, en escuelas, están apoyando en pintura y todo eso. Yo creo que es un engaño total por unas migajas que están queriendo someter a la gente para que ellos más adelante convencerla para que estén de su lado. Para ahorita la gente que está inconforme, eso va a ser un choque. Es lo que se está viendo. Porque hay mucha gente que sí está en realidad, está percibiendo algo. Pero pues no es nada, son migajas lo que están dando. Sostienen que ellos estarán dispuestos a defender su territorio. A toda la comunidad, a todo el municipio, pues que se sumen a esta noble causa que creemos que es lo más viable, lo más lógico para defender nuestro territorio, nuestras aguas, el agua que no se contamine y todo. Y a las autoridades de los altos mandos de la República o del Estado, pues que frenen esto, ¿no? Porque pues esto, a resumidas cuentas, al final nos va a traer consecuencias muy fuertes en enfermedades, en pobreza. El tema de la minería ha generado tanta incertidumbre que hasta estos jóvenes compusieron canciones de protesta al ritmo de rap. Y sí, a la vida, y no a la mina, el dinero domina, pero también aniquila. Y sí, a la vida, y no a la mina, queremos trabajo, pero el suyo asesina. Y sí, a la vida, y no a la mina, el dinero domina, pero también aniquila. La voz del pueblo unida jamás será vencida, evitemos el deceso del guayá y de que respira. Y fue de hacer conciencia, mi gente, escuche el llamado de su ambiente. Y al parecer el canadiense no comprende que no queremos mina, nosotros lo que queremos. Al día siguiente nos reunimos con directivos y representantes de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán. Primero nos mostraron un video en el que explica que esta empresa se encuentra en etapa de exploración. En el audiovisual, el locutor hace alusión a los orígenes de la minería y su importancia. Es muy importante encontrarlos porque sin minerales, pues realmente no tendríamos los beneficios que tenemos a hoy en día. En el encuentro aceptaron el ofrecimiento de mejoras para la gente. Y efectivamente, hablaron de los apoyos que otorgan a algunas comunidades aledañas a la exploración. Hemos hecho desde ayudas comunitarias, que si las fiestas patronales, que si el puente, que si pisos de iglesia, que si cursos de verano, deportes, ayudas para las escuelas. Reconocieron que existe negociación con la población para poder perforar. El hecho de que tengas tú una concesión no significa que tú llegas y digas, ah, entras, como si nada. Obviamente involucra también acercarse con los diferentes dueños de las tierras, obviamente hacer diferentes acuerdos para poder entrar a sus tierras. Tenemos 13 años trabajando en el municipio, de los cuales hemos hecho exploración mineral únicamente. ¿Y qué involucra hacer exploración mineral? Pues un montón de trabajo, un montón de mapeo geológico, muestras de suelo, geoquímica, estudios de geofísica, que son realmente técnicas poco invasivas. Su argumento, que en Ixtacamaxtitlán han generado 75 empleos directos bien pagados y 375 empleos indirectos con las correspondientes prestaciones de ley. Actualmente tenemos dos títulos de concesión minera. El primero de ellos se nos otorgó en el 2003 y el segundo en el 2009. Entre las dos abarcamos lo que son 14.229 hectáreas, que son títulos de concesión los cuales nos fueron otorgados conforme a la ley. Después de esta exposición, nos trasladamos a sus instalaciones en Santa María Sotoltepec, sede del proyecto. Nos mostraron cómo es que explora el subsuelo una minera, trozos de caliza y cuarzo que se extraen para posteriormente enviarlos al laboratorio, analizarlos y determinar si contiene oro o plata. Esto es lo que extraen a 222 metros de profundidad. Cualquier mineral que es hallado se almacena en bodegas con registros clasificados, no sin antes rebanarlo y empaquetarlo. Según ellos, cuando haya utilidades, el 7.5% de las ganancias van para el municipio, el Estado y la Federación, además de impuestos y sueldos. Se reciclan botellas de plástico y separan los combustibles como gasolina y diésel que utilizan para echar a andar su maquinaria. Alma de Minerals construyó esta clínica del IMSS. Nos presentaron a esta doctora y a la juez de paz de Santa María Sotoltepec, quienes hablaron positivamente acerca de la minería. Están muy tranquilos porque les generó empleo y ha habido cambios en lo relacionado al económico. Sin embargo, durante todo el recorrido, fuimos seguidos por un grupo nutrido de personas quienes nos expresaron su rechazo a la presencia minera. En este enorme cerro se encuentra el principal yacimiento. Se instalaron plantillas de barrenación que perfora la primera capa vegetal. Uno de los trabajadores confirmó que sí utilizan cianuro. No obstante, indicó que se hace controladamente. Pero vienen muy dosificados. Aquí se maneja con todas las normas. Entonces, el requisito sea muy dosificado. Sabe que el cianuro donde quiera se maneja incluso hasta en las plantas. Entonces, yo veo que hay otros tóxicos que utilizan principalmente hasta para la misma agricultura peligrosos. Y también vienen ya dosificados. Entonces, no le veo el motivo por qué sea muy riesgoso. Los diputados federales cuestionaron el trabajo minero de empresas extranjeras en nuestro país. Las acusan de ventajosas. Son empresas extranjeras que están aprovechando nuestra riqueza en el subsuelo, pero que se están llevando el recurso y que lo que le está quedando a nuestro país realmente es mínimo. Entonces, creo que habría que también hacer un fortalecimiento a la ley de derechos, porque en términos de ganancias o plusvalías, lo que se llevan es cien veces mayor a lo que están dejando como ingreso al país. Tienen algunas lagunas, digamos... En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, advirtieron sobre el daño que causa a la gente la minería a cielo abierto. Tienen que ver con la contaminación del aire, principalmente por partículas. Como tú sabes, la actividad minera en ocasiones requiere del uso de explosivos, por ejemplo, y requiere del uso de maquinaria de muy grande tamaño, que normalmente opera con combustibles como el diésel. Y las partículas al aire son partículas que en términos de salud tienen que ver, digamos, con enfermedades respiratorias generalmente asociadas, pues, por ejemplo, el enfisema pulmonar. También afecta, digamos, a los ecosistemas y, por supuesto, a la flora y fauna que vive alrededor, digamos, de las instalaciones mineras. En el último año y medio, Profepa ha visitado 250 instalaciones mineras en la República Mexicana, de las cuales ha clausurado a alrededor de 130 por diversas irregularidades. El investigador y geólogo de la UNAM, Víctor López, ha escrito cinco libros asociados a esta actividad milenaria. Admite que debe existir un real compromiso de las empresas mineras para retribuir lo que fue depredado, los árboles derribados, las casas fisuradas. Se rehabilita el lugar, se siembran árboles, se reforesta, inclusive se han llegado a formar lagos artificiales, se repoblan con peces y se convierten en lugares de recreo. En caso de que la explotación llegara a afectar físicamente las unidades habitacionales donde ellos viven, la empresa les hace nuevos pueblos o nuevas unidades habitacionales y los reubica. Pero en el caso de la Sierra Norte de Puebla, las comunidades no observan ningún tipo de restauración. En un área donde no es viable un proyecto minero, sobre todo si tomamos en cuenta que en la actualidad la megaminería ya la practican a cielo abierto y contra las agravantes, no les importa pasar por encima de los derechos de la gente, se llevan todo el agua. Cuando una de estas empresas elude información a las comunidades y rancherías cercanas, como es el caso de Ixtacamaxtitlán, está cayendo en una falta, así lo sostiene la autoridad ambiental del gobierno federal. Yo creo que las personas hacen bien en vigilar que la actividad minera que se desarrolla cerca de sus comunidades se haga de una manera correcta. Yo los invitaría a que estén pendientes, que estén muy atentos a que el desarrollo de esta actividad minera se dé sin impactos ambientales. Como ya habíamos dicho en otro de estos trabajos, la minería a cielo abierto realizado por compañías despreocupadas por la naturaleza generan polución. Países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua ya sufrieron las consecuencias con sus viviendas fracturadas, ganado perdido, enfermedades, infecciones y en ocasiones hasta la muerte de quienes consumen y utilizan agua de los mantos acuíferos. En Ixtacamaxtitlán y otros pueblos, lo que alarma no es la etapa de exploración, es la incertidumbre de la explotación a futuro lo que los mantiene angustiados. Dice la gente que nadie les habla, nadie les explica a los campesinos que su fuente de ingresos no será vulnerada. Cero Iván 3 El Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja California Sur logró librarse por tercera ocasión en cuatro años de un megadesarrollo turístico que, a decir de organizaciones de la sociedad civil, acabaría con el único arrecife vivo del Golfo de California. Un ejemplo de conservación a escala mundial por el alto grado de recuperación en las poblaciones de especies marinas. Es un trabajo de mi compañero Ernesto Méndez. Poco duró la tranquilidad para Cabo Pulmo. El paraíso marino de México enfrenta una nueva amenaza. Volver dorado el azul profundo del mar. Primero fue el desarrollo turístico de Cabo Cortés, plagado de irregularidades, que de último momento canceló el entonces presidente Felipe Calderón a la empresa española Jansa. Queda así cancelado el proyecto llamado Cabo Cortés, cuya autorización fue solicitada a la Secretaría del Medio Ambiente y queda sin efectos la manifestación de impacto ambiental condicional. Después se quiso dar un madruguete hacia finales del sexenio con los pericúes, pero los propios inversionistas, también españoles, se desistieron del proyecto. Hoy son empresarios chinos los que pretenden desarrollar junto al único arrecife vivo del Golfo de California, el tercer centro turístico más grande de México, que llevaría el nombre de Cabo Dorado. Y detrás de ellos, Vicente Fox Quesada, realizando una especie de cabildeo ante la Secretaría de Economía y su División ProMéxico. De acuerdo a documentos obtenidos a través de la Ley Federal de Transparencia, el expresidente de la República estuvo presente en reuniones para promover Cabo Dorado. Incluso hizo un extrañamiento porque no fue incluido en una reunión celebrada en Pekín el pasado 20 de enero, donde los gobiernos de México y China hablaron sobre el proyecto turístico. Una comunicación interna señala que además Fox Quesada solicitó al secretario de Economía su respaldo para enviar al gobierno chino cartas de apoyo para el financiamiento de Cabo Dorado. Y como asesores de lujo, John McCarthy, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, y Raúl Arriaga, exsubsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, precisamente en la administración de Vicente Fox, y quien en su momento fue acusado de entregar de manera ilegal permisos de caza. A mí me respeta y respetan mi país y respetan México. ¡Eres una botarga! ¡No es el hijo del santo! ¡Es una botarga! ¡Lo disfrazaron! ¡Él no es el hijo del santo! Hace unos días, el propio Arriaga, fue quien con gritos de «Eres una botarga», se opuso a que el hijo del santo hablara en contra de Cabo Dorado. En la reunión pública de información, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aún cuando minutos antes, se había declarado como su fan número uno. Con este proyecto y con todas las decisiones que he tomado en materia ambiental en mi vida. El licenciado McCarthy participa como uno de los despachos que asesoran los temas turísticos para la empresa china. Precisamente dos de las empresas chinas que pretenden construir Cabo Dorado, se encuentran en la lista negra del Banco Mundial, por prácticas fraudulentas. No, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Algunas de las empresas detrás de este proyecto, estas transnacionales, están ya inhabilitadas por ocho años por el Banco Mundial, por prácticas fraudulentas en otros países. Los voceros de Cabo Dorado emitieron un comunicado de prensa, donde señalan en pocas palabras que el Banco Mundial no les permitió defenderse sobre las acusaciones de prácticas fraudulentas, sobre una controversia relacionada a una licitación de 2009 para construir una carretera en Filipinas. Cabo Pulmo abre los ojos, respira, se agita, canta, vuela, observa, acecha, juguetea y descansa. Cabo Pulmo es una comunidad de Baja California Sur, ubicada a hora y media del aeropuerto de San José del Cabo y a dos horas de La Paz, que hace 19 años decidió sacar sus redes del mar porque el recurso empezaba a escasear y dedicarse al ecoturismo. Desde mi abuelo, él se dedicaba a la extracción de la madre perla y después él con sus hijos a la pesca comercial durante muchos años y fue en el año 1995 cuando se decretó Parque Marino Nacional fue que empezamos a cambiar nuestro sistema de economía. Después de ser un pueblo de pescadores, ahora somos un pueblo que se dedica 100% al turismo. Cuando nos decretaron que ya era un hecho, ya no podemos pescar de un día para otro, ya no fuimos a pescar ahí y fue muy difícil. Pero para esto yo ya tenía algunos años que yo ya me había capacitado como buzo profesional pensando en que esto se podía dar, se podía venir y dándole, queriendo traer una alternativa a la comunidad. A pesar de que los primeros años fueron difíciles por la falta de visitantes, el tiempo dio la razón a los habitantes de Cabo Pulmo. Sus pequeños negocios de buceo y nado con snorkel ahora les permiten vivir bien y el número de peces en la zona es cada vez mayor. Es, yo creo que uno de los ejemplos a nivel mundial más importantes en cuanto a recuperación de un ecosistema marino. Han permitido una recuperación de casi el 400% de la biomasa del arrecife coralino. Peces, tiburones, rayas y hay ballenas, delfines. El Parque Marino Nacional Cabo Pulmo fue declarado en 2005 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El pasado 14 de marzo las empresas chinas presentaron a la Semarnat la manifestación de impacto ambiental para construir el desarrollo turístico denominado Cabo Dorado en los linderos del área natural protegida con 22.503 cuartos hoteleros, dos campos de golf, aeropista y un ducto de 14 kilómetros para extraer agua del acuífero Santiago. El proyecto contará con un total de 22.503 cuartos que se edificarán a lo largo de 10 años. Cabo Dorado se pretende construir en un predio de 3.770 hectáreas, lo que representa una inversión de 3.600 millones de dólares y la generación de 18.000 empleos directos e indirectos. El proyecto Cabo Dorado es ambientalmente viable, cumple con el marco legal aplicable, no provoca impactos ambientales significativos, propone estrategias de mitigación para los impactos ambientales que generará. Los opositores al proyecto advierten que Cabo Dorado se convertirá en un asentamiento humano de al menos 225.000 habitantes por los trabajadores que llegarán a vivir con sus familias, lo que junto con el desarrollo turístico representa un riesgo severo de desequilibrio a los ecosistemas. El proyecto no está montado en un campo gravitacional y colgado sobre Cabo Pulmo, donde van a estar esas 225.000 personas a medio millón de personas. Eso es una planeación tácita, claro que sin evaluación de impacto ambiental. Una de las mayores preocupaciones es el agua que ocupará el complejo turístico en una zona semidesértica, donde los pronósticos de cambio climático indican que la disponibilidad del por sí escaso recurso se reducirá 20% en los próximos años. El agua concesionada de la empresa no alcanzaría en lo absoluto para cubrir las necesidades de desarrollo propuesto por el proyecto Cabo Dorado. El arrecife de coral de Cabo Pulmo tiene 5.000 años de vida y es el único que existe en el Golfo de California o Mar de Cortés, bautizado por el explorador francés Jacques Cousteau como el acuario del mundo. A decir de los científicos, la construcción del proyecto turístico Cabo Dorado impactaría no solo el ecosistema marino, sino también el ecosistema terrestre. Según estimaciones de los propios inversionistas, al día se estarían produciendo 71 toneladas de basura, además de un número indeterminado de desechos peligrosos por el tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento de dos campos de golf, que requieren de pesticidas y nutrientes. Una vez tus nutrientes llegan al agua, el coral tiene problemas para crecer porque lo afectan de manera directa y además aumentan la cantidad de algas que a veces pueden tapar el coral y matarlo. El arrecife ofrece cientos de servicios ambientales como la pesca fuera de la reserva marina, el turismo, la generación de arena por la erosión del coral y la captura de bióxido de carbono, porque cada coral que crece en el fondo del mar es CO2 que se elimina de la atmósfera al convertirse en carbonato de calcio. Fuera del agua, la riqueza de Cabo Pulmo es extraordinaria. Solo hay que abrir bien los ojos. En noviembre de 2013, un grupo internacional y multidisciplinario de científicos de gran prestigio realizaron una expedición de una semana en la zona conocida como Punta Arena, justo en el corazón del proyecto turístico y encontraron 560 especies de plantas, mamíferos, reptiles y aves, una cifra muy superior a lo que reporta en su manifestación de impacto ambiental Cabo Dorado. Ellos reportan solamente el 30% de las especies que nosotros encontramos en una semana. Ellos reportan 180 especies de plantas y animales, nosotros encontramos 560. Lo preocupante es que los promotores no saben o quieren esconder lo que realmente podría afectar este complejo turístico, incluidas 27 especies en riesgo y 83 especies endémicas, es decir, que solo existen en la región. Justamente aquí, colinda el proyecto Cabo Dorado con el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo. Frente a nosotros se encuentra el arrecife de las Tachuelas. En este lugar se pretende construir en una cuarta etapa un hotel boutique de 60 habitaciones. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.